En el litoral del país se ha determinado que hay una alta concentración de algas tóxicas que están contaminando algunos moluscos que son del consumo humano. Este fenómeno es conocido por algunos expertos como marea roja. Después de analizar los resultados de laboratorios realizados a diferentes especies de moluscos, ha identificado la presencia de algas nocivas a la salud humana que provocan la existencia de marea roja en la costa salvadoreña. Debido a que la marea roja ha afectado a algunos moluscos, se ha decretado una veda. Es decir que a partir de hoy, y por tiempo indefinido, está prohibido extraer, consumir y comercializar ostras, mejillones, almejas, caracoles marinos y abulones. El gobierno ha incrementado el monitoreo en los 12 puntos de muestreo, incluyendo las importaciones de estos productos, para dar seguimiento al fenómeno e informar a la brevedad a la población cuando el efecto de la marea roja haya desaparecido y levantar la veda a los productos antes mencionados. Los miembros de la Comisión Nacional de la Marea Roja explicaron que el consumo de estas especies marinas podrían provocar intoxicación en las personas. Nosotros podemos presentar adormecimiento en la cuestión de los labios, en la cara, en la punta de los dedos. Pueden haber también síntomas gastrointestinales y esto puede avanzar hasta una parálisis muscular total, por lo tanto, un paro respiratorio y la muerte. Pero las autoridades aseguran que no todos los moluscos están prohibidos. Entre los que son consumibles por el ser humano están el curilo concha, el casco de burro, el cangrejo, camarones, langosta y pescado. Las autoridades de nuestro país se mostraron preocupadas porque las imágenes del satélite reflejan que en casi toda la costa centroamericana hay marea roja. Incluso en Guatemala también han decretado alerta. Walter Morán para Tele2